¡Oh, manita! ¡Oh, manita! ¡Oh, manita! ¿Por qué razón sin consultar? ¿No quieres que avanzar? ¿Tienes que avanzar? ¡El amor de todos de ti, dijo contrata, Mi corazón tiene que estar bien, cuídame, 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 besame, mi corazón es delicado, cuídame, 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 besame, mi corazón es delicado, cuídame, 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 cuídame ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias y gracias por los aplausos! ¡Y que viva el señor de los artistas!